Mejor que hoy es importante que te des cuenta Que nunca es tarde para nada en la vida No creas en todo lo que te diga Seguir distinto vas a ver todo distinto No creas en todo lo que te diga No creas en todo lo que te diga En Dialogando con Latinoamérica en Radio Roma Futura.it Era la música de Paraguay, era ska con el tema Nunca es tarde Y hay un refrán que dice Nunca es tarde el tiempo solo se acaba cuando se acaba la vida Y hay otro que dice Nunca es tarde para darte cuenta que mereces algo mejor No creas en todas las sillas que quiero ver bailar Tu pelo mojado, mi piano afinado, solo una noche más No creas en todas las sillas que quieran, solo una noche más No creas en todas las sillas que quieran, solo una noche más La información del Paraguay en lengua italiana Abdo Benítez promueve ética per icartisti La información del Paraguay en lengua Y cartisti, el sector que apoya al presidente Cartes Salvaron a Javier Díaz Perón del judicio político Del impeachment Dopo el encontro Ieri del concilio de administración Dove está introducto Mario Abdo Benítez Hugo Velázquez come la targa presidenciale Per el partido colorado Mario de Tomarito ha parlado en conferencia estampa Su falito tentativo de meter sotto a Cusa Javier Díaz Perón a la Cámara de Diputados A causa de ese conto icartisti Non habíamos agito con prudenza Ha detto el líder colorado Añatete El cual ha afirmado que un proceso político Dobreve ser analizado con tempo Ha detto que De listezas liberales que han solicitado las sesiones per cachare Díaz Perón del Ministerio Público Erano i grandi asenti Sono stati grandi asenti E il nostro settore si è presentato e ha agito Sono orgoglioso del loro Sul gruppo de Añatete Que ha votato a favore del giudizio político Su la postura del Movimento Que ha salvado Díaz Perón Ha detto che si aspetta Que il partido colorado Dopo oggi Sia in grado di unire i gruppi E agire in modo etico Mi colpice la posizione del cartismo Contro l'impeachment Perchè mi sarebbe piaciuto Agire all'unanimità Que la lotta La corruzione Si a quiara Adesso Marito E ora si, ora si, ora chenandeamo Ahora nos vamos Si, ora nos vamos al aeropuerto de Ñugazú A tomar el avión Preparado chico Obviamente hablo con nuestro técnico Ok, entonces dale, vamos ¡Suscríbete! 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 Y llegamos a Santiago De Chile En Santiago son las 11.48 de la mañana Hace 25 grados y el cielo está despejado Y como entre Chile e Italia hay cuatro horas de diferencia En la ciudad eterna en Roma son las 15.48 Hace 14 grados y medio y el cielo está despejado La información de Chile Estos son los principales integrantes del gabinete del neopresidente Piñera El 69% son hombres Solo hay cuatro integrantes nacidos en regiones Y solo un ministro tendrá menos de 40 años al asumir el próximo 11 de marzo Comenzamos con el ministro del interior Andrés Shawit Entre otras cosas es abogado y tiene 62 años Fue miembro permanente de la tercera comisión legislativa de la junta de gobierno Fiscal del Ministerio de Planificación Nacional Diputado por el distrito 33 de la región O'Higgins Senador por la circunscripción 9 región O'Higgins Ministro secretario general de gobierno durante el primer gobierno de Piñera El ministro del interior y seguridad pública Ministro de Economía José Ramón Valente 55 años Ingeniero comercial Miembro del directorio de varias compañías Pentavidas Seguros Bank Médica Brookfield Indura Transelect Soprole Inversiones Cementos Bio Bio Cerámicas Industrial y Sociedad Anónima Profesor de Macro Economía y Finanzas de la Universidad de Chile Y de la Universidad Gabriela Mistral Director de Empresas Públicas CEP Director Suplente de Telefónica Chile Miembro del Consejo Consultivo del Mercado de Capitales del Ministerio de Hacienda Ministro de Defensa Alberto Espina 61 años Abogado Profesor de la Escuela de Carabineros de Chile Miembro fundador del Movimiento Unión Nacional Senador por la circunscripción 14 Región de la Araucanía Fundador y director de la Oficina de Fiscalización contra el Delito Y diputado del Distrito 21 Ministro de Educación Gerardo Varela 54 años Abogado Vicepresidente de la Sociedad Procesadora de Leche del Sur Protesur Miembro del Directorio de Soprole Sociedad Anónima Presidente de Soprole Miembro del Directorio de la Industria Azucarera Nacional Miembro del Directorio de la Fundación para el Progreso Ministro de Justicia Hernán Clarraín 70 años Abogado Fue Presidente del Senado Senador por la circunscripción 11 Región del Maule Durante tres periodos parlamentarios Fundador y Director de la Revista Universitaria Miembro del Consejo Superior de la Universidad Católica Miembro del Consejo Nacional de Televisión Y Director Ejecutivo de la Fundación Andes Ministro de Relaciones Exteriores Roberto Ampuero 64 años Escritor Embajador de Chile en México Director de la Fundación Avanza Chile Ministro del Consejo Nacional de la Cultura y Arte En el primer gobierno Piñera Y académico de la Universidad de Lowa El nuevo gabinete El nuevo gabinete